¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Estos burlones son voluntariamente ignorantes. Es decir, tontos a propósito. Dicen, vamos, ¿es posible cubrir la tierra con agua? Bueno, teóricamente una gota de mundo cubrirá el agua. Una gota de agua cubrirá el mundo, si la esparces muy bien. Esta es, posiblemente, una de las declaraciones más estúpidas que haya oído, y sería trivial para cualquiera que haya aprobado una clase de ciencia en bachillerato probarlo. La mínima cantidad de agua necesaria para cubrir la tierra es una monocapa. Después de esto, todo lo que debes saber es el área superficial de la tierra, la cual se obtiene buscando área superficial de la tierra en Google, y el área ocupada por una molécula de agua, la cual se estima tan solo buscando dimensiones de una molécula de agua en Google. Después de eso, es solo cuestión de dividir una entre la otra. Divide el área superficial de la tierra, la cual es 5 por 10 a la 34 angstroms cuadrados, entre el área superficial de una molécula de agua, más o menos 10 angstroms cuadrados, y obtienes la cantidad de moléculas de agua requeridas para una monocapa. El número de abogadro y la masa molecular del agua nos dirán que para cubrir la tierra con una monocapa de agua se necesitan 150.000 toneladas de agua. Casi una trillonésima parte del agua en la tierra. Ahora, compara este volumen, 150.000 toneladas, con lo que dijo Hovind, que solo necesitas una gota de agua, unos 20 miligramos para cubrir la tierra. Esto significa que Hovind se equivocó en sus cálculos por un factor de casi un trillón. Eso es un 1 seguido por 12 ceros. No creo haber visto a nadie, nunca, obtener un error de un trillón. Es el mismo error que si dijera que la distancia de la tierra a la luna, cuya distancia es de unos 400 millones de metros, es menos de un milímetro, como del grosor de la uña de todo el gordo. Es el mismo error que afirmar que el número de estrellas de nuestra galaxia, que es como de 500 millones, es menos que 1. Es el mismo error que decir que la edad del universo, que es como de 15 mil millones de años, es menos de una semana. Ese es el mismo error que decir que los impuestos que Hovind debía, que es como de un millón de dólares, era como una millonésima de un centavo. Lo cual posiblemente sirve mucho para explicar por qué Hovind está purgando una condena de 10 años por fraude fiscal. Es trivial hacer el cálculo y esperaría que cualquiera con educación de nivel bachillerato pudiera realizarlo. Y aún así, el señor Hovind alega haber impartido ciencias en bachillerato por 15 años y tener un doctorado. Evidentemente, la definición académica de Kent Hovind sobre lo que un doctorado es y lo que enseñar ciencia implica es algún significado raro que ni yo ni ningún otro hispanoparlante nos hayamos topado nunca. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Dicen, vamos, ¿es posible cubrir la tierra con agua? Bueno, teóricamente una gota de mundo cubrirá el agua. Una gota de agua cubrirá el mundo, si les pareces muy bien. Solo los creacionistas no entienden el porqué.